Así seguimos con nuestra clase de repaso de sección Hola, ¿qué tal, Laus? ¿Todo bien? Todo bien Hola, Emi, ya que estamos vamos saludando Hola, ¿todo bien? Bien Genial Lo que vamos a hacer ahora les voy a presentar dos parcialitos que se tomaron en realidad uno es un parcialito y otro es parte de un recuperatorio que se tomó el cuatrimestre pasado para que vean la dificultad para que comentemos para que resolvamos ahora ustedes me van a decir cuál prefieren que encaremos y igual los dos los vamos a comentar y después vamos a ir a las mesas pero tenemos para un ratito todavía acá entre todos así que les voy a compartir pantalla y vamos a ver los exámenes que tenemos dando vueltas bien vamos a arrancar con este de acá vamos a ver si esto se ve bien ahí estamos fíjense tenemos el segundo parcialito que es el que le vamos a tomar el martes que viene o el miércoles es el tema 42 nosotros ponemos temas así medio random nada se tomó en junio de este año entonces fíjense de qué se trata el ejercicio ahí se ve completo nos da una estructura que tiene empotramiento empotramiento en este punto está totalmente empotrado y después es una especie de voladizo pero tiene acá una pequeña patita y nos piden determinar las coordenadas del centro de presiones y línea neutra en el empotramiento dicen la sección del empotramiento graficar cualitativamente no a escala necesariamente pero sí cualitativamente la línea de fuerzas centro de presión y línea neutra realizar los diagramas de tensiones parciales y totales y calcular la máxima y mínima tensión normal punto importante la sección es un perfil T que acá tenemos todas las digamos T5151 por 6,4 o 2 por 2 por un cuarto pulgada digamos para buscarlo en la tabla y tenemos las dimensiones L1, L2 la carga P la carga Q y el material está bien y acá dice solo tener en cuenta las solicitaciones por flexión y esto es más que nada un comentario para los que ya han cursado la materia porque puede aparecer un efecto adicional pero para este ejercicio no lo consideramos bien ¿qué tipo de flexión tenemos? a ver vamos a participar ¿qué es lo que ven? a ver o sea vamos con la fácil primero ¿es simple o compuesta? ¿qué harían para saber qué tipo de flexión es? a ver vamos compuesta compuesta ahí escuché supongo que era la voz de Claudia sí compuesta perfecto es compuesta y bien es compuesta ahora vamos a hacer esto a ver si nos sale creo que va a salir sin ningún problema hacemos así y venimos acá un segundo miren todas las cositas que hicimos ahí está bien me dicen que es flexión compuesta ok es compuesta porque tiene este esfuerzo P que el empotramiento acá lo va a ver como un esfuerzo normal entonces tiene un esfuerzo normal y va a tener un momento MI y posiblemente MZ ok esa es flexión compuesta ahora ¿qué es lo primero que harían para para resolver este problema? habría que transar los diagramas de características bien y no tan bien ¿por qué? porque la realidad es que algo que nosotros decimos quizás a veces no lo marcamos tanto a veces otras veces sí si tenés el tiempo digamos tranquilo estás en tu casa el proceso correcto es bueno hago diagramas características voy paso a paso y está ok o sea el planteo de Carlos sería el paso a paso correcto pero acá en el enunciado no me piden calcular diagramas de características o trazar entonces para esta ¿calcula las reacciones de una? claro exactamente bien Renato o sea en este caso lo que pueden hacer es directamente calcular las reacciones del vínculo o sea estabilidad 1 pero únicamente conocer las reacciones del vínculo y se ahorran el hecho de calcular la variación del momento cómo es y están pidiendo en el empotramiento claro me están pidiendo el empotramiento claro no me dicen la sección más solicitada igual aunque digan la sección más solicitada ustedes ya saben que es el empotramiento ¿no? o sea no hay otro lugar que pase pero acá te lo dicen encima entonces ese es un punto que les quería marcar de este examen que en realidad para este ejercicio no cambia mucho porque tampoco son muy difíciles de dar más características pero sepan que nada se puede hacer y acá quedó estaba buscando para hacer un pedido ya y que si lo hacen mal si lo hacen bien no suma y si lo hacen mal resto montón perfecto si hacen mal los diagramas perfecto o sea el comentario de Nico es clave y ahí también va un poco no lo estaba diciendo pero que a veces hacen no sé hacen que en la barra esta L1 ponen que es un diagrama parabólico que pone elio o sea porque acá hay una carga distribuida en este tramito pero si lo hacen parabólico acá está mal o sea porque pueden trabajar con las relaciones de los cortes o sea puede haber varias formas de verificarlo y se pueden meter en un lío entonces nada lo recomendable es directamente ir al empotramiento entonces vamos a hacer juntos digamos ver acá si nos sale el tema del empotramiento pero fíjense que lo primero que tienen que hacer siempre esto también es importante que cuando ustedes plantean acá la sección la dibujo acá le pongo los ejes tenemos el eje Y tenemos el eje Z que nosotros siempre tenemos que ver la cara positiva acuérdense de eso tenemos que ver siempre ver la cara positiva porque seguramente ustedes cuando hagan la relación de vínculo van a decir bueno vamos a borrar este de acá van a decir ah bueno entonces si P va para la derecha acá el P va a ir para allá porque es la reacción de vínculo está ok el P va a ir para allá la reacción de vínculo pero ustedes cuando ven la sección y quieren analizar dónde tracciona dónde comprime tienen que ver un instante un instante antes del empotramiento o lo que quiere decir es ver la sección desde este punto de vista y que se ve así entonces cuando hacen eso no van a tener duda y aparte sería un error bastante grosero decir que el empotramiento debido al esfuerzo normal está comprimido está bien claramente está traccionado entonces si hacen las cosas bien ven la cara positiva ven que acá van a tener un esfuerzo lo voy a hacer así normal que es de valor P de tracción está bien entonces veamos qué es lo que hace qué más qué más es lo que aparece los cortes no nos importan porque hasta ahora no sabemos resolver digamos la reacción de vínculo vertical y en eje y no me interesan me interesan los momentos momento torsor voy a tener momento torsor fíjense también tengo momento torsor debido al cueste pero el ejercicio decía únicamente tener en cuenta las asociaciones por flexión o sea que no me importa tampoco el momento torsor fíjense entonces me interesa me interesa únicamente los momentos flexores y si veo acá me paro acá en la carga Q si se fijan me hace un momento flexor negativo hace así entonces cuando yo veo el empotramiento va a tener que hacer contrario y este valor cuál va a ser va a ser Q por L2 Q por L2 me da el resultante de este tipo de acá y después a ver si estoy haciendo macanas estoy dibujando las cosas raras yo también me confundo a ver vamos de vuelta vamos a hacerlo de vuelta porque me estaba moviendo con el momento torsor vamos de vuelta vamos a ver el momento y el momento y lo va a generar la carga Q vertical o sea y fíjense que la carga Q vertical la puedo suponer como que está acá que es una resultante que vale Q por L2 y esa Q por L2 se hacen con la mano le da un momento negativo entonces la reacción de vínculo la van a ver ahí que va a ser MI igual a Q por L2 que es la resultante de esa fuerza por L1 por el brazo de palanca que tiene ¿está bien? y acá de vuelta lo estoy haciendo a propósito así para que ustedes después no se confunda y de vuelta esto sí esto sí lo podemos llegar a tomar el martes o el miércoles clarísimo ustedes dibujan esto la reacción de vínculo está bien que sea en este sentido pero está bien si la dibujan para allá después no o sea debido a ese momento usted tenía la cara positiva y debido a ese momento el la parte de abajo está comprimida y la de arriba está traccionada por las dudas si digo algo que está mal y me están prestando atención díganme porque no lo estoy viendo estoy resolviendo con ustedes no estoy haciendo un gran ejercicio pero bueno me puedo confundir mientras lo voy diciendo hace así ¿está bien? y ya sé cuánto vale MI y por último tengo un MZ fíjense que este brazo de palanca y esta P me generan un MZ positivo y eso o visto de otra forma necesito un MZ para arriba en la reacción de vínculo que contrarreste el momento que me hace para el otro lado el P ¿está bien? hago la mano así con P va a actuarse para así entonces la reacción de vínculo tiene que ir para el otro lado y este MZ ¿cuánto va a valer? va a valer P por L2 que es el brazo de palanca este que está por acá y de vuelta si ven la reacción de vínculo con esa dirección van a ser macanas entonces tienen que venir acá y poner en sentido contrario o digamos entender que tienen que poner el momento en el sentido que les daría el diagrama de características que también eso es otra forma si quieren ya se dieron cuenta que únicamente les importa el normal y los dos momentos hacen un diagrama de características de esos tres pero si están cancheros lo pueden sacar de la misma forma que yo entonces tienen un MZ acá perfecto entonces fíjense que ya tenemos el esfuerzo P bueno que es dato MZ que sabemos cuánto vale MI que sabemos cuánto vale y podemos trazar preliminarmente los diagramas de tensiones parciales que incluso después me lo pedí al ejercicio o sea estoy siendo un poco yendo y viniendo pero es el planteo que ustedes pueden hacer que está ok y esto va a comprimir acá comprimir acá y tracción acá y vamos a hacer así menos y más y debido al esfuerzo P va a estar todo traccionado entonces parecido al ejercicio que planteamos en el Cajut ¿cuál es el punto que tiene mayor tensión normal y el que tiene menor? a ver vamos voy a borrar acá arriba la derecha arriba a la derecha a ver déjenme que quería acomodar esto así arriba a la derecha dijiste el mayor o el menor perdón mayor mayor perfecto Renato o sea está claro que suma debido a MZ suma debido a MI y suma respecto a en la normal o sea que claramente este punto va a ser el que tiene el máximo positivo no hay duda porque en todo está ahí agarrando el máximo positivo de cada solicitación y el máximo negativo acá sí te quiero ver ¿cómo? hoy no habíamos visto el Cajud que era similar no me acuerdo cuál era el Cajud pero debería ser abajo a la izquierda donde sí existe el perfil ahí ok la realidad es que eso va a depender de tu valor MZ quizás claro imagínate que tienes un MI muy 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 chiquito si tienes un MI muy chiquito digamos ahora podemos hacer los cálculos les propongo lo siguiente ahora cuando deje de compartir les voy a mandar por el chat el parcerito así después ustedes lo hacen completo y cualquier duda nos consultan pero en función lo que dice Alejandro está bien pero va a depender de cuáles más grandes imagínate que es un MI muy chiquito lo que te va a importar es el MZ y te vas a la MZ donde es más grande entonces no te vas a venir a este puntito entonces bueno eso podemos poner que una opción es esta de acá o otra opción es esta de acá uno debido a que agarras el máximo la máxima tensión debido a MZ y otro debido a que agarras la máxima tensión debido a MI creo que me van siguiendo y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a llevarnos esto así a ver si me sale no sé si va a salir pero vamos a probar hacemos control C control V igual ustedes van a la clase de Mario y esto me lo copié de Mario pero ni por créanme que lo inventé yo ok entonces volvamos acá y veamos lo siguiente nos pedía encontrar el centro de presiones ¿dónde va a estar el centro de presiones? recapitulemos sabemos que EI es igual a menos MZ sobre JZ IEZ es igual a MI sobre JI entonces ¿dónde está el centro de presiones? a ver yo lo voy a hacer acá ya lo tengo ¿dónde está? vamos ¿dónde está? ya le di la ecuación le di todo si no ayúdenme a pensar un un toque arriba a la derecha puede ser arriba a la derecha ahí va perfecto ¿cómo te diste cuenta? porque es donde pondría la normal yo para que haya ese momento en I ese momento en Z me gustó me gustó tu actitud no es que usaste la formulita y tuviste cuidado sino que lo viste físicamente ok eso eso me gusta más que usar la formulita o sea yo prefiero hacer lo que dijo Iván que es lo que hice yo con la mano incluso lo dije que lo estaba haciendo y hacer eso y de esa forma no se van a confundir si saben lo que están haciendo y después con esto chequear porque después ustedes van a tener que poner la cuentita de cuánto vale EI y cuánto vale Z entonces esa parte se las puedo dejar a ustedes pero ustedes van a van a venir acá y van a saber que va a tener una pinta de un centro de presiones por acá no sé capaz de estar fuera de escala lo que sea pero no importa tenemos un centro de presiones por acá entonces creo que también me decía ahora trazar la línea de fuerza ¿dónde está la línea de fuerza? pasa por el baricentro y por el centro de presión ¿puede ser? no no es que puede ser es así así que muy bien Alejandro muy bien Alejandro entonces lo que va pasa acá es que esta línea de fuerza va a pasar por acá bien la línea de fuerza pasa por ahí ¿y cuál es la línea neutra? hagan de cuenta que yo soy como el viste el diablito que aparece en los dibujitos que va preguntando y se van confundiendo pero ustedes se pueden preguntar bueno tengo la línea de fuerza ¿cuál es la línea neutra? y ahí ustedes ¿qué tienen que decir? ¿va a estar en el semieje opuesto al centro de presión? bien ese punto me gustó o sea lo primero que dice es que la línea neutra va a estar en el semieje opuesto al centro de presión perfecto eso me gustó ¿qué más? ¿qué dirección va a tener? y no la conocés es el compodo de la línea de fuerza pero no la conocés perfecto Carlos o sea eso es lo que tienen que se van a preguntar ustedes en la cabeza de eso es como que yo me pongo en el lugar de ustedes y digo bueno tengo la línea de fuerza igual es la línea neutra yo no la sé o sea sé que es el conjuego de inercia de la línea de la línea de fuerza pero no sé dónde está lo único que sé es que va a estar en el semiplano opuesto y nada y no sé qué ángulo va a tener sé que no es 90 eso sí lo sé porque si no sería un principal entonces lo que tengo que hacer es hacer lo que hicimos lo que hicimos hace un rato donde pusimos que i cuando z vale cero de la línea neutra era igual a a ver si esto no me confundo era igual a menos j sobre a e i puede ser que escribí eso hace un rato alguien lo anotó o hay alguna lo puse sin pensar si alguien me lo puede chequear z i igual a cero igual si no lo no quieren así les queda bien menos j z sobre a e z esto es así igual igual no sabiendo dónde va a quedar podemos tomarlo como un módulo porque nos tienen que dar i positivo y z positivo un gol de argentina sí gol ¿quién lo hizo? no lo estoy viendo pero no había llegado todavía un gol no te había llegado te spolvié perdón perdón andá a festejarlo andá a mirarlo andá y va y después volvés o sea no lo dejé tirado che por favor poneme poneme el gol oh no te fuiste pensé que me vas a poner la camarita para ver el gol no me diga alguno tiene la camarita ahí está ahí está ahí está vamos a ver el gol con Iván a ver no se fue de vuelta Iván sacó el audio todo qué hurtiva nadie puede hacer así las camaritas pon el partido Nati que estás viendo ahí está ahí está ahí va ahí está espera bien de cabeza bueno estoy viendo qué grande Carlos ahí muy bueno muy bien bueno bien acá en Argentina sabemos acá el centro de presión iría neutra hoy nuestro día bueno entonces lo que me decía aquí me está a Renato estaba diciendo perdón que me distraje con el partido Renato te pido disculpas me habías dicho algo vos o estoy loco algo del signo me habías dicho recién antes de sabíamos que nos tenía que la excentricidad en I en Z era positivo claro no sabíamos el I el I no en I era positivo sabemos que tiene que cortar por acá y por acá los dos positivos y lo que yo quería mostrarles con esta expresión que entiendo que está bien es que como EI sí me parece que ese es EZ y el otro es EI ahí está o el J y es al revés el J y es al revés el J es al revés acá va JZ claro fíjate en la la de arriba EI lo relacionas con JZ la que tenés arriba en azul ah ok ok está bien perfecto entonces ahí va un I acá va un Z y acá va un I y abajo el Z perfecto ahí está están cruzados bien gracias entonces fíjense que el J7 es siempre positivo el A siempre es positivo y el I tiene que ser el signo contrario de la excentricidad del centro de presión EI y EI es negativo lo vemos acá en el gráfico entonces el I tiene que ser positivo lo pongo por acá y por otro lado el Z pasa sí perdón que te he cortado sí no es radio y giro al cuadrado lo que tenía que ir perfecto lo que decís fíjate que es lo mismo el radio de giro vamos a ponerlo por acá el radio de giro en I está definido como J I sobre no la raíz cuadra déjame decir un segundo no me digan nada no me digan nada no me digan nada quiero J I es igual J I sobre área raíz cuadrada está bien y I I Z es igual a J Z sobre A raíz cuadrada entonces lo que vos decís está correcto Alejandro y acá podrás poner I Z cuadrado menos E uy mira E y acá podrás poner menos I I cuadrado sobre E Z está bien entonces perfecto no está bien entonces a lo que voy es que bueno podemos ubicar la línea neutra y y esta pasa por acá línea neutra está bien entonces fíjense que haciendo este planteo o sea ustedes después van a hacer las cuentas y van a chequear que esto esté bien que esto le dé bien les va a dar todo pero básicamente les acabo de resolver el parcialito todas las las cosas que ustedes tenían que tener bien para probar este parcialito las discutimos recién y vimos que si ponen el centro de presión en otro lugar está mal si ponen el centro de presión en otro lugar está mal si no si no ponen esto este es el error clásico se los prometo o sea todos los que ya cursaron o los que son ayudantes saben que el error clásico que algunos por favor díganme que no estoy mintiendo de poner los momentos en otro sentido y decir que tracción en el lugar donde comprime o cosas así o sea alguno me me pasó a mí ahí está bueno el consejo le pasó a Manuela y ahora está como ayudante con nosotros y y sabe un montón pero después ¿cómo? y me corrigió Marcos ¡uh! mirá la que tiró mirá la que te tiró te la mandó a guardar ahí delante de todo y la desaprobó me imagino obviamente 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 bien y sí y ven 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 las cosas que pueden pasar entre ayudantes se desaprueban nada de amistad me me pasan factura esa no la tenía esa no me la esperaba la pregunté así para ver qué onda después de eso diagrama de momentos y para dónde va el momento no le reen un cama ¿viste? perdón Manu bueno pero somos justos bueno pero fíjate que lo aprendió es como en las clases ustedes responden responden mal como en el Cajut y después les va a ir re bien así que bueno a ver volvamos al parcialito que ahora ahora en breve se los paso por el chat y fíjense que determinar las coordenadas bueno después ustedes hacen las cuentas graficar cualitativamente lo hicimos completísimo diagrama de tensión y ya lo hicimos también nos faltó uno que ahora vamos a hacer y calcular la máxima y la mínima que eso también se lo dejo a ustedes pero fíjense que acá vamos bueno habría que hacer las cuentas en realidad pero lo que nos faltaría en lo que voy a perdón que mueva tanto la pantalla pero quiero acomodarme y me estaría costando a ver ahí lo que nos faltaría de esto para hacerlo completo que a veces también se olvida es que una vez que saben la línea neutra más o menos no a escala pero sí cualitativamente bien se tiran por acá vamos a hacerlo en color 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 a este se tiran por acá la línea neutra y tendrían que ser capaces de dibujar el diagrama de tensiones totales que tiene una pinta así esta la continúa así donde esta parte vamos a hacerla al revés donde esta parte va a estar traccionada esta parte va a estar traccionada y esta parte va a estar comprimida está bien entonces este diagrama también es importante y sería un error grave confundirse y poner que la parte de acá está traccionada y está comprimida porque tienen que saber que si este punto de acá suma 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 sí o sí de este lado está todo traccionado la línea neutra acuérdense que corta lo comprimido de lo traccionado o sea que no puede haber esta confusión está bien y algo más nada más fíjense este parcelito nada no sé si alguien tiene alguna consulta y otra cosa importante ojo ojo otra cosa importante les estamos informando qué tipo de perfil es entonces cuánto vale el J y el JZ cómo cómo lo calculan cómo calculan el J y el JZ viéndolo en la tabla viéndolo en la tabla viéndolo en la tabla ven ustedes creen que yo ya hago chistes y me divierto con ustedes pero están aprendiendo créanme que están aprendiendo porque de esta forma yo creo que aprenden y si no después en las encuestas me dicen explica cualquier verdura y no tengo ningún problema y lo voy a mejorar para que aprendan en serio pero creo que sirve o sea lo ven de la tabla o sea si les estamos informando cuál es el perfil no se pongan a calcular estamos diciendo el perfil y ustedes tienen que saber que está tabulado y tienen que saber mirar una tabla y tienen que saber qué unidades tiene esa tabla y este ejercicio digamos lo podrían resolver sin problemas Marcos querés decir algo no perdón ¿alguien pinto esa? perdón perdón estoy con problemas técnicos de esto que es el micrófono que es el micrófono no sé cómo funciona ok no, no, no era para invitar a participar más bien entonces vamos a ir alguna duda si no hay duda vamos a ir con nuestro segundo ejercicio Ari un comentario con eso de la tabla dale también el momento de inercia los momentos de inercia los pueden sacar de ahí y también el módulo elástico o sea que por más que ustedes digan si es hacer una cuenta una división por una distancia bueno se ahorran de pifian ahí ok está perfecto recuerden que el módulo elástico era el J J J J J dividido la distancia Z máxima ¿está bien? incluso para los diagramas no el total digamos para los cuando ustedes hacen superposición de efectos sí, sí obviamente esto esto que está acá es para las las extensiones parciales perfecto y esto se llama SI o WI depende de la tabla bien entonces dicho este ejercicio ahora vamos a pasar a un poco uno un poquito más más picante y que es el siguiente este se tomó en un recuperatorio también el cuatimestre pasado segundo recuperatorio ejercicio 3 la segunda parte nada es algo que todavía no vimos pero la primera sí la vimos y fíjense qué consiste el problema miren quién aparece acá una sección con dos materiales bien tenemos una barra simplemente apoyada que parece bastante sencilla tiene momentos aplicados en los extremos 5 km y 10 km y una carga distribuida en el centro perdón en el centro no a lo largo de 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 la barra y y tenemos la sección tiene dos materiales está bien material A y material B que obviamente tienen distintos módulos de elasticidad fíjense que el material B tiene 1000 y el material A tiene 20.000 o 10 gigapascales y 200 gigapascales y nos piden verificar las tensiones en la madera las maderas del centro y el acero indicar todos los pasos necesarios para obtener los valores la sección está constituida por una sección de dos materiales algo bastante evidente entonces vamos a hacer así nos robamos esto para nuestro pizarrón vamos acá y acá tenemos otro examen que nos puede tocar el martes y o no o miércoles acuérdense pueden ir a una sola sesión de exámenes bien que me dicen de esto así digamos hagamos de cuenta que estamos rindiendo se adelantó el examen y estamos rindiendo todos juntos tenemos la posibilidad de rendir todos juntos vamos a resolverlo entre todos que que es lo primero que me dicen que lo que haríamos tenemos que verificar la tensión máxima de la acerbe y la madera donde la verificamos donde piensan que va a ser más grande que que hacemos que hipótesis van a valer y acá si podríamos hacer los diagramas características o no porque no nos dicen donde bien el empotramiento perfecto me gustó me gustó Alejandro lo primero y que diagramas características te van a interesar todos no los de normal y los de momentos perfecto el de normal como es no hay esfuerzo normal de cero no hay esfuerzo normal perfecto y el de momentos a ver solo momento en y bien y como es a ver se animan o Alejandro te animas a dibujarlo valida la respuesta valida la respuesta a ver Carlos no sé si vos sabés dibujar te puedo enseñar a dibujar parece parabólico lo que pasa es que no arranque vamos a dibujar te animas si me gusta si vas arriba en el zoom hay un lugar te dice opciones como es te dice o te dice annotate o sea cada vez es un lapicito te aparece un lapicito y eso te va a dibujar dibujar la pantalla y ahí ya puedes escribir arriba lo encontraste Carlos arriba donde hay una barra de herramientas o sea vos estás viendo mi pantalla y arriba de video options acá ahí está si si para acá yo ma usted draw si tenés draw te aparece ok aprobado ahí está perfecto buenísimo genial ahora sobre la barra que dice ahí verde si podés dibujar cómo sería el diagrama de momentos lo que pasa es que tendría que saber las reacciones en A y en B para hacer bien el diagrama porque el momento va a arrancar con un momento a la izquierda más o menos está bien quizás no lo haces perfecto pero quiero ver si tenés la idea después lo resolvemos completo pero este momento es positivo porque va de si estás dibujando yo no estoy viendo nada creo que pusiste la línea Carlos la primera curvita que es esta línea verde no la puse yo pero ya la uso ahí está sí ahí está ok ah pero estás dibujando con líneas en vez de con con un lapicito eso quiere decir Agustino hay uno que debe ser un lapicito me están pidiendo mucho no pero es la manera de aprender entre todos y la próxima te voy a explicar cómo la cerrada la pirita probamos un toque más ¿cómo? arrow que sería flecha draw y después la línea curva claro la línea curva elegir una línea curva y vas a ver que la línea curva te deja dibujar en cualquier cosa este sería el momento positivo de entrada a ver ahí está perfecto vale 10 vale 10 no sé no veo 5 5 a ver sigamos y acá a este momento constante le tiene que restar te la complique acá va a haber una reacción así y acá va a haber una reacción así casi seguro si creo si esta reacción va a ser un momento negativo lineal pero la carga distribuida va a ser un momento positivo parabólico ok parabólico entonces como sumo la lineal descendiente con la parabólica mirá como te la complique mirá como te la complique y ahora te voy a dar la respuesta y vas a decir ¿cómo hacer superposición de efectos? ah bien Renato me gustó entonces ahora metete vos Renato dale metete vos yo me acuerdo la herramienta Rita Toscano que es cuando tiene solamente la barra simplemente apoyada con la carga distribuida el momento máximo vale Q por L cuadrado sobre 8 perfecto bien Renato entonces te fijas por separador los momentos y calculas ¿te animas a dibujarlo? ¿te animas a dibujarlo? si te animas a dibujarlo también te vas a animar a ver ¿qué dibujo? vas dibujar el diagrama de momentos ¿cómo pensás que va a quedar? oh te maté diagrama de momentos total oh mirá como se las estoy complicando ¿no puede agarrar y dibujar la 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 superposición de efectos claro y el otro va a ser si esto es la barra el otro va a ser así algo así el de abajo me gustó pero el de arriba no sé si me gustó eso es lo que haría ahora que lo pienso un poco más que haría primero el diagrama de esfuerzo de corte bueno sí en realidad sí pues sí no estaría mal y me va a dar por la relación de me va a dar por lo menos las pendientes ok pero fíjate que te estás metiendo fuerte digamos el ejercicio apuntaba y bueno dos materiales y nos está costando hacer el diagrama de características que está bien que nos cuesta ahora porque estamos aprendiendo todo les doy le doy una oportunidad a alguien más a ver si alguien ya lo sabe cómo es en su totalidad y si no se los digo yo alguien se anima bueno se los voy a decir yo déjame una última ahí está me gustó dale vamos los esfuerzos en el momento en A y en B lo conozco entonces yo tengo que unir A y B bien me gusta me gusta un poco más y entre A y B tiene que ser parabólico ok ahora la parábola apunta para arriba o para abajo parece que apunta para abajo y apunta para abajo exactamente entonces dijiste la solución sería una cosa más o menos así a ver y cuánto valen en los extremos ahí está vale M o sea a ver positivo o negativo en este este momento gira negativo pero estoy viniendo de la derecha sería positivo ahí me parece que a ver terminé de hacer el gráfico que vos querés así ya ya que tenés la herramienta este momento gira en el sentido de las agujas del reloj o sea que es negativo este de acá ese es negativo ese negativo vos lo pusiste positivo lo dijiste para abajo sí pero estoy viniendo de la derecha ojo ojo no me quiero meter en cómo hacer los de armas características porque es un tema sensible digamos si tenés tu técnica lo que sea pero más allá de la técnica o lo que quieras tener vos siempre tenés que acordarte de esto vos y todos que tu convención es que ahí está vamos Renato se ayunan entre ustedes que estamos vamos Renato me gustan esas esas convenciones a ver a ver se me escucha si no si si perfecto Renato está buenísimo lo que estás haciendo me gusta tu nada agarro el momento 5 y veo que gira para este lado y lo proyecto sobre el otro lado y es negativo y lo mismo con el otro agarro el agarro el M2 que va en este sentido y y estás viendo la cara sí derecha cara derecha claro y te queda positivo no 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 para por favor o sea lo que estás diciendo está bien pero vos fíjate que cuando cortás acá es como que podés poner que la linita está acá y la linita está acá entonces vamos che ¿por qué tengo? no puedo dibujar ah porque estoy con el ano ahí está fíjate vamos a hacer el 1 así esto también le sirve para vamos a aprovechar esta clase esto lo tienen que saber sí o sí porque es muy importante es básico la convención es esta esto de acá es nuestro positivo no hay ninguna duda entonces ahora veamos qué pasa acá lo que pueden ver es que yo si hago ese dibujo ahí tengo ahí que termina la barra y tengo un momento que va para allá entonces ¿qué hago? esta cara es la cara derecha y cuando vengo acá esta es la cara derecha perfecto esta es la cara derecha y si comparo derecha con derecha vale sentido contrario esto es negativo pum negativo y vamos con 2 en 2 digamos tengo la posibilidad de ver la cara izquierda la cara izquierda y en la cara izquierda veo un momento que va para allá y esta es la cara izquierda comparo cara izquierda con cara izquierda va en sentido contrario esto es negativo incluso vamos a hacerlo acá abajo este es negativo y vale 5 este es negativo y vale 10 no tengo ninguna duda porque si yo estudio únicamente la carga distribuida sé que los extremos valen cero entonces el momento de los extremos se los está dando el momento aplicado y después únicamente lo que tengo que hacer es colgar una parábola que haga así ¿está bien? ¿se entiende? uy ¿qué pasó? viene una ventana ustedes también ¿no? sí sí ahí está abrió las Andrew McKay strikes a ver ¿cómo está el Bitcoin? no está el Bitcoin ok ¿cómo sacó esto? ahí está bien entonces ahí no sé que estaba dibujando Antual ah bueno estaba haciendo la suma de los dos pero quedó quedó unido vamos a borrar todo vamos a borrar todo y vamos a terminar de hacerlo bien consulta todos entendieron el tema de las caras y por qué el derecho es negativo y por qué el izquierdo también es negativo en los momentos sí por favor aprovechemos nuevamente porque eso es clave claro no sí sí me di cuenta me equivoqué si venís por el lado izquierdo proyecta sobre cara a la derecha y si empezás por el lado derecho ya está proyecta sobre cara a la izquierda como o sea te queda normal no tenés que cambiar el signo si venís por la derecha no y si venís por la izquierda es al revés claro si lo pensás así vamos a hacer lo siguiente y cerramos digamos este planteo y después vamos a lo que realmente teníamos pero fíjense que este ejercicio generó esa confusión podemos separar esto en tres efectos como nos dijo Renato vamos con el efecto uno el efecto uno tenemos un apoyo acá acá y tenemos un momento acá ese efecto uno me genera un diagrama de momentos que es así negativo y acá sé que vale cero y sé que es lineal no tengo nada es así negativo el punto 2 tengo esto así esto así momento negativo así y esto dibujamos este diagrama esto es así que es un poco perdón un color así y así y por último tres tenemos nuestra carga distribuida y la de la carga distribuida son así y así así nos queda y de la carga distribuida es así esto es tres y por lo tanto si sumamos los tres superposición de efecto está todo lindo nos queda una cosa así obviamente no sé si queda colgado queda por arriba o por abajo después de esto ustedes hacen las cuentas pero les va a quedar una cosa así y ahora la pregunta del millón cuando tenga que verificar esta sección en qué punto lo voy a hacer veamos en qué sección mejor dicho pareciera quien ve en el extremo en el apoyo derecho está bien tendrías que tendrías que ver cuánto vale el máximo del momento de la carga distribuida claro exacto vamos a hacerlo juntos ya que estamos así no me lo sé pero supongo que es en el centro pero básicamente vamos a ver un orden de magnitud usamos acá una calculadora virtual tengo la máquina medio alentecida bueno vamos a ver 10 kilonewt ahí está menos mal si no iba a mandar 10 por Q por el cuadrado sobre 8 por 5 por 5 dividido 8 31.25 o sea el pico este es 31.25 vamos a ponerlo igual a ver acá esto es 5 esto es 10 y esto es 31.25 yo esperaría que esté por acá o sea no en el centro pero que esté por acá está bien pero que esté abajo ¿y cómo saben en qué punto está? o sea a ustedes yo ya les digo bueno necesitamos un momento máximo que está acá que está abajo ¿en qué cuánto vale ese momento? ¿dónde está? ¿qué van a tener que sumar punto a punto o qué hacen? esto es clave bien Iván bien o sea tienen que hacer el diarama de corte y van a buscar el punto donde el corte va de cero porque donde el corte va de cero la pendiente del momento es máxima y lo van a poder encontrar y chau y obtienen el valor del momento ¿está bien? entonces ya tenemos el valor del momento sabemos cómo es el diarama y estamos más encaminados ¿alguna duda? fíjense que estamos planteando cosas que son digamos bastante directas pero generan confusión o sea hay que practicarlas ¿es el único punto donde vamos a tener que calcular la sección más solicitada? buena pregunta no lo que sería B también porque tenés una tensión máxima de compresión una máxima de tracción o no 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 está bien está bueno decir lo que uno está pensando en la cabeza porque es lo que después te confundís pero pensé ahora que lo dijiste repensemoslo o ayúdenlo digamos somos varios podemos podemos verlo entre todos o sea ¿por qué analizarían otra sección? ¿en qué casos ustedes dirían bueno listo analizo otra sección? Alejandro va a hablar vi que yo tengo todo chequeo todo chequeo todo sí 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 me olvidé lo que estaba por comentar pero creo que es que yo no iría a otra sección porque nada veo que que las puntas tienen 5 y 10 y nada yo no sé es como que a simple vista veo ahí el esquema y calculo que el el máximo de la panza del diagrama total va a ser mayor que eso tal vez si le tengo que decir uno si me decís bueno si me decís una sección te diría la del apoyo móvil la de la derecha voy a decir como sección adicional claro pero no no es importante hay una respuesta más clara igual se la dejo Marco porque ves que el máximo vale 31,5 y aunque le sumes el 5 y el 10 te ha quedado en 16 y que es mayor que 15 eso creo que lo tenemos todo claro que el momento lo vamos a chequear acá pero Marcos preguntó otra cosa a ver Marcos si querés seguir la voz el tema no es el signo del momento digamos entonces bien según que sección tenemos por ejemplo si es positivo el momento va a cumplir de un lado y traicionar del otro capaz que tenemos una sección que según donde hace cada cosa resiste más a uno o al otro entonces habría que chequear chequear eso ok chequearlo chequeémoslo para esta sección está planteado el problema esta es simétrica y tiene todo no te cambia es simétrica y encima tiene igual comportamiento a compresión que a tracción no clara perfecto perfecto Agustín perfecto Agustín está bien entonces en este caso únicamente chequeando el momento máximo positivo va a ser suficiente porque la sección es simétrica y si es compresión o tracción no le cambia nada y nada es todo simétrico digamos y el material sería el momento máximo o sea el que dé más grande de todos ¿qué dije yo? dijiste el momento máximo positivo pero puede ser que el negativo sea más grande perdón si dije eso estuve mal en este caso es el momento máximo positivo pero es el módulo del momento máximo el máximo momento en módulo el máximo momento en módulo el máximo momento en módulo bien se nos complicó un poco ahí pero vamos a ir ahora sí directo ahora como les dije se los voy a pasar así lo practican y después consultan me pueden mandar por mail y y los que estuvieron presentes en la clase se los voy a responder el que no estuvo presente no le respondió estoy bastante molesto ¿no? con eso pero bueno basta algo que dijo Marcos si no aclaran yo yo considero que tiene igual inadmisible a compresión y tensión totalmente totalmente y si tenés duda preguntas o sea también hago una aclaración para porque hubo unos problemas cuando tomamos el examen el martes el martes cuando vamos a Axil hubo una confusión ahí con quién habría el Zoom y es como que arrancaron a hacer el examen sin haber gente presente eso no debería pasar no va a volver a pasar entonces nosotros nos vamos a conectar un rato antes de las 9 los que rinden el martes y un rato antes de las 6 y media los que rinden el miércoles y si tenés esta duda Iván me lo preguntás por privado y te la vamos a responder digamos una pregunta clara para responder digamos si falta información o no entendés lo preguntás y si no y si nos vamos se te cae internet y no tenés nada que hacer suponés lo que lo que acabas de decir ¿está? ya asumimos que no era igual fracción ¿no? si digamos si es hormigón y no decimos nada ahí claramente preguntaba por las dudas y es que nos olvidamos de ponértelo sería nada sería un error nuestro eso pero bueno nos puede pasar nos hemos confundido en exámenes bien entonces vayamos ahora sí a la sección y vamos cerrando este debate que hicimos entre todos tenemos la madera tenemos el acero y qué es lo que tienen que decir ahora lo vimos hace un rato en el cajuto que digamos ya sabemos que el momento está acá no sé cuánto vale póngale que vale 16 como dijo ahí Renato póngale que vale 16 qué es lo que me pueden decir o sea vale 16 tengo los ejes en mi barra y tengo el momento vamos a hacer un verde acá momento positivo así es una sección compuesta que me díganme todo lo que se les venga a la cabeza y con esto cerramos la parte de pizarrón el acero va a tomar mucho más carga el acero va a tomar más carga ok bien eso me gustó qué más vamos a notar acá 1 acero más m póngale como que va a tomar más parte el acero ok qué más es una flexión simple recta flexión simple recta me gustó flexión simple recta la línea de fuerza sobre el eje Z y la línea neutra sobre el eje Y perfecto también perfecto también pero me adelanté porque te la quería repreguntar acá está la línea de fuerza esa no tenemos duda y por qué la línea neutra está por acá no pasaba que cuando teníamos una sección compuesta primero había que homogeneizar encontrar el varicentro de la sección compuesta perdón la sección homogénea y recién ahí esa iba a ser la línea neutra de la sección compuesta le pegué con suerte pero me parece que es porque son simétricos hay simetría hay simetría perfecto hay simetría pero la realidad es que vos tendrías que quizás homogeneizar esta sección que bueno posiblemente lo tengan que practicar un poco más pero en este caso rápidamente como es simétrica nada homogeneiza pero se va a ensanchar tanto arriba como abajo si homogeneizan toda madera entonces la línea neutra va a quedar en el centro perfecto bien y bueno nada entonces si yo tengo que la línea neutra está por ahí voy a hacer el diagrama de deformaciones que va a ser así acá se va no perdón está al revés el diagrama de deformaciones que va a ser así y que bueno vamos a pasar por la línea neutra hace así esto es menos esto es más y este es el diagrama de deformaciones dijimos y entonces ahora por último voy a hacer el diagrama de tensiones que el diagrama de tensiones va a ser una cosa así así y así tendría unos saltos ah bien Simón apareció Simón apareció Jesús desde más allá muy bien Jesús entonces ¿a dónde va a tener un salto? en los puntos de cambio de material ok ¿y qué va a pasar? ¿va a ser más grande o más chico? dependiendo del material acá creo que más grande te lo repito o sea arriba tenés acero y en el medio tenés madera y acá te dice que nada el acero tiene 200 gigapascales y la madera 10 gigapascales entonces ¿qué va a pasar? será mayor en acero será mayor en acero entonces lo que va a pasar es que acá la realidad es que va a haber un salto y esto va a tener una pendiente que pasa por el baricentro por la línea neutra mejor dicho y va a ser así y el grama de tensiones va a tener una pinta así va a ser así acá de vuelta va a pegar un salto por acá y hacemos así tac 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 y más o menos ahí quedó nuestro grama de tensiones ¿está bien? por último y cerramos ¿en qué fibra voy a verificar la sección? o sea calcule mi grama de tensiones tengo el momento mal tengo todo pero me decía verificar ¿dónde verifico? la masa alejada de la madera y en la masa alejada del acero bien 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 está claro lo que dijo Carlos no solo van a tener que verificar en donde tiene la tensión máxima acá porque también acá fíjense que la tensión admisible de la madera y del acero es totalmente distinta entonces vamos a tener que verificar en dos lugares vamos a tener verificar acá que es la máxima de la madera y acá que es la máxima del acero ¿está claro? ¿alguna duda? bien creo que con esto agarré dos ejercicios no fue casualidad donde les ayudé bastante en algunas cositas para que el martes o miércoles les vaya de la mejor manera posible nada creo que yo no tengo más para comentar así entre todos no sé si alguien quiere decir algo más los ayudantes o alguno tiene alguna duda y si no vamos a ir a las mesas yo tengo una sugerencia que es que practique el diagrama características para que no pierdan tiempo en eso no pierdan no pierdan Gracias por ver el video.